¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de Vuelta a mi canal. Y bienvenidos a mi cuarto. El video de hoy va a ser un room tour, que es un video que ha estado muy, muy, muy pedido, tanto aquí como en Instagram, desde hace meses. De hecho, este video me lo llevan pidiendo desde Monterrey. En Monterrey nunca lo hice, error mío, lo siento. Todavía lo puedo hacer si quieren, si les interesa hacer un tour de mi cuarto a Monterrey. Coméntenme ahí abajo y la próxima vez que vaya, se los juro que se los hago. Dudé mucho si hacer este video o no, porque realmente me quedan dos semanas en este depa. Ya me voy a cambiar a un depa con mi primo, si Dios quiere, en junio. Bueno, todavía está un poco indeciso el plan, pero lo que sí sé es que ya solo me quedan dos más en este depa, porque la neta, yo entré a este depa sabiendo que no me iba a quedar tanto tiempo, no me queda tan cerca de mi trabajo ni tan práctico, pero me urgía cambiarme. Pero la verdad decidí sí hacerlo porque este es un cuarto que me encanta y que es como mi primer cuarto en el DF, que siempre lo voy a tener en mi corazón. Y aparte siento que es un cuarto que me representa demasiado. O sea, mi cuarto en Monterrey lo amo y la adoro y no lo hice hace tanto, o sea, realmente lo planeé hace como menos de dos años. Y me gusta mucho, pero siento, voy a Monterrey y me encanta, pero siento que ya no me representa, como que he cambiado mucho, mi estilo ha cambiado mucho. Y este cuarto siento que soy yo en todo mi esplendor. Entonces, pues se los quería enseñar. El cuarto ya venía prácticamente amueblado, o sea, realmente hay muy poquitas cosas aquí que son mías, pero aún así creo que está amueblado de una manera en que es muy yo, o sea, de un estilo que yo usaría, por ejemplo, los poquitos de atrás. No sé, como que muchas cosas me gustan mucho. Después sí, si quieren ver mi cuarto, todo lo que tengo, tips de decoración, las cositas que me gustan, mis plantas y algunos de mis favoritos, entonces sigan viendo el video. Empezamos por la parte más deliciosa de cada cuarto, que es obviamente la cama. Esta cama, la verdad, me encanta. El edredón y el colchón son de Nest, Nest con Z. Este es el mismo edredón que tengo en Monterrey, que la verdad está blanco, básico. Y hasta que me mudé al DF no me había dado cuenta de lo difícil que es lavar los edredones blancos, pero aún así me gusta mucho cómo se ve. Esta cama es Queen, de toda la vida yo he dormido en cama Queen, entonces es a lo que estoy acostumbrada. Y aparte se me hace el tamaño ideal por si quieres invitar a amigas a dormir, o si alguien tiene que visitar, o algo así. Entonces, pues sí. Y de mis almohadas que tengo acá atrás, estos tres cojines, los compré en un grupo de Facebook a una chava. Me vendió estos tres cojines y la funda de otro cojín, que no tengo cojín para ponerle la funda, pero es más o menos este color. Ese lo tengo de como el asiento de mi silla y me costaron 300 pesos los cuatro, entonces fue muy buen deal. De este lado están mis cosas favoritas, principalmente este mueble y todo lo que tiene este mueble. Este mueble sí es mío, lo compré en Home Depot, me costó alrededor de 1.600 pesos, entonces la verdad está muy bien por el precio, porque está grande, de súper buena calidad y le caben muchas cosas, tanto decoración como si quieres usar para guardar cosas. Acá arriba tengo libretas y agendas y cosas de ese tipo. Después tengo amayela, que amayela fue mi primer plantita que tuve aquí en Ciudad de México. Es una suculenta, la verdad ya ha crecido un buen, o sea, cuando la compré estaba mucho más chiquita. Y la maceta de amayela es de Home Depot, me gusta mucho. Tengo también acá arriba un cosa para joyero, cosa para guardar mis joyares, para colgarlos, no es como se diga. Este fue un DIY, yo lo hice, lo hice usando una caja que esta la saqué de mis bocinas de Miniso, fue donde me vinieron mis bocinas de Miniso. Compré palitos en Home Depot, resistol, spray dorado y pinté todo esto. Y la verdad es que se me hace muy padre porque está útil, o sea, para guardar mis cosas. Y aparte creo que es un elemento decorativo que sí se ve padre. Tengo aquí mis collarcitos más chiquitos colgados. Y acá abajo tengo collares más grandes, aretotes y cosas así. El segundo piso es mi piso favorito porque tiene todas las cosas de como espiritualidad y que me dan vida. Tengo la mayoría de mis cuarcitos aquí. No todos, tengo algunos que están en mi mochila y por otros lados de mi cuarto, pero aquí tengo la mayor parte de mi colección. Y mi familia de cuarzos ha ido creciendo exponencialmente. Realmente empecé a comprar cuarzos hace poco, o sea, no llevo ni el año. Y se ha convertido en una especie de adicción, siempre quiero tener más y más y más. Y aquí están algunos de mis favoritos. Esta turmalina negra me fascina, se me hace súper única porque tiene aquí como una rayita blanca. Este cuarcito morado también es de mis favoritos. Es el primer cuarzo que tuve, me lo regaló Vale mi amiga. Vale con la que hice mi video de espiritualidad y cuarzos y todo ese rollo. Esa vale. Si no han visto el video, váyanlo a ver, está muy interesante. Pero este es un amatista y me encanta. También tengo este que compré hace poquito que es cuarzo ahumado, cuarzo... Es que me dijeron que es cuarzo blanco, pero la neta no les creo porque tiene como cuarzo ahumado o cuarzo rosa incrustado. Se me hace súper único este cuarzo, está bien diferente. Y también me encanta. Tengo también un print de la luna que este marco lo compré en un set de tres marcos en Home Depot. Tenían dos de este tamaño y uno un poquito más grande que tengo allá. Ahorita se los enseño. Y tengo un print de la luna que saqué de internet y yo modifiqué. Y me encanta la luna, representa muchísimas cosas. Representa finalizar, iniciar ciclos, proyectos nuevos. Y aparte, creo que la luna tiene muchísimo poder sobre nosotros. O sea, está científicamente comprobado y todos lo sabemos. La luna controla las mareas y la marea es agua. Y nosotros somos 70% agua. Entonces, es bastante obvio decir que la luna tiene un efecto sobre nosotros. Y aparte, creo que va muy bien con todos mis cuerzos. Y tengo por acá dos de mis plantitas que amo. Aurelia y Georgina. Aurelia es esta colgante que me encanta porque es la que más rápido crece. O sea, todos los días la leo crecer de todas mis plantas. Esta es la que está creciendo más, más rápido. No me sé su variedad, solo sé que es una planta colgante que no es teléfono. Y su maceta también la compré en Home Depot. Georgina eran cinco suculentas diferentes a una misma maceta. Pero se me hace que ya llegaron a mi casa con algún defecto o alguna plaga. Dos de las suculentas porque se murieron las dos de aquí atrás. Estas, la neta, están creciendo bien, bien rápido. Pero las dos de atrás les quité sus hojitas y las estoy tratando de propagar para volver a plantarlas. Entonces, es un experimento que nunca he hecho. A ver cómo me va. La maceta me fascina. Esta es de Galerías. El triunfo me costó como 100 pesos. Y me encanta que trae abajo el platito para que se drene y no se escurra todo el agua en mi moro. El tercer piso es donde tengo mis bolsas, las que no se pueden colgar. O bolsas así como más de noche de salir. Y algunos lentes, hollitas y un libro. Empezando por este joyero, o bueno, no sé si es joyero, yo así le digo. Tengo aquí mis aretes y algunas otras cositas. En el primer piso tengo como mis aretes que son tipo piercing, aretes chiquitos, algunas arracadas. Segundo cajón tengo aretes más grandes. Y tercer cajón tengo corta uñas, tijeritas, pinzas, todo ese tipo de cositas. Tengo aquí también un libro que es feminismo puro. Este libro me lo traje desde Monterrey, lo tenía en mi cuarto allá y fue de que... No, no, lo quiero en el DF. Y se llama Backbrows Throughout History, 100 Remarkable Women Who Changed the World. Y básicamente son ilustraciones y la historia de mujeres desde la prehistoria hasta la modernidad. Que han cambiado el mundo con, no sé, con posturas políticas, con rebeliones, con muchísimas cosas. Entonces tiene básicamente desde las primeras mujeres, desde Juana de Arco, desde Cleopatra hasta Malala. Me gusta mucho lo que representa. Tengo aquí también algunos de mis lentes y tengo mis bolsas. Que en estas bolsas hay varios tesoros. Sobre todo mis bolsas indias que amo con todo mi corazón. La primera de mis favoritas de todas es esta, que es una bolsa... Me la compré en India, es roja, tiene un favor real y me fascina, me da vida esta bolsa. Esta también me gusta mucho. Las compré en la misma tiendita, son como el mismo vendedor. Esta se me hace súper bonita para salir de la noche o para bodas o así. Estas dos tienen valor sentimental porque son vintage. Esta la compré en una tienda vintage, creo que es de 1930, la uso un buen. Y esta es de mi mamá de toda la vida, o sea que tiene 16 años. Y también la uso un buen, se la robé hace mucho. Y acá también tengo algunas bolsas colgadas porque mi cuarto no tiene clóset. De hecho el clóset es este que está aquí atrás. Pero la dueña del depa no vive aquí pero dejó sus cosas ahí adentro. Entonces básicamente yo tuve que acomodarme donde se me ocurriera. Entonces tengo aquí algunas bolsas y les voy a enseñar también de mis favoritas. La Bali Bag que se ha puesto muy de moda. Esta la compré el año pasado en Bali. Me da risa porque mucha gente piensa que es un tortillero. Pero no, es una bolsa. Esta también la compré en India. Es de las bolsas como de coral que se han puesto muy de moda. Creo que ya están haciendo hasta en México y así. Pero las originales fueron creo que en Marruecos, no niña, no estoy segura. Esta también me encanta. Lástima que ya tengo un celular más grande y ya no le cae en mi celular. Pero, pues bueno. Y esta bolsa amarilla, como que pensarías que una bolsa amarilla llena de cosas en la frente. No se usaría tanto, pero no tienen idea la cantidad de veces que he usado esta bolsa. Me he llevado del viaje nada más de que una bolsa negra y esta. Porque combina con todo. De este lado tengo una canasta con una cobijita de esas que te echas encima nada más para ver una película. O cuando no quieres estar de tocarlo pero tienes frío. Y la canasta es de Sarah Home. La compré por ahí en enero. Entonces a lo mejor todavía voy a encontrar. Voy a buscar. Y no sé si siempre vaya a tener una cobija aquí adentro. Creo que la quiero convertir en maceta y poner una planta. Sé que le gusta el rato. Pero después veremos a qué, en qué se convierte esta canasta. De este lado tengo también cositas que me encantan. Tengo mi violín. Que yo había querido tocar violín desde prácticamente, desde chiquitita había sido un ser enfocado. Y nunca lo había hecho. Llevaba años siendo mi propósito de año nuevo. Hasta este año que dije ya. Y me compré un violín de principiantes en Amazon. Y estoy tomando clases. Entonces ahí la llevo. Tengo también mi tapestry. Que este lo compré en Amazon de Estados Unidos. Pero creo que lo pueden encontrar en Amazon de México también. Lo voy a buscar y si lo encuentro les pongo el link abajo. Si no, les pongo el link desde Estados Unidos. Pero me encanta. Es una carta de tarot del sol. Y no sé. O sea, como que lo veo y me impone. Siento que la cara del sol está demasiado relajada. Demasiado en paz. Pero con una presencia muy grande. Siento que como que yo lo destiné a que fuera mi amuleto. Y que me protegiera. O sea, que fuera como el protector de mi cuerpo. Entonces así lo siento. Y aparte se me hace una súper buena manera de vestir y decorar una pared blanca. Que a lo mejor se puede ver medio fridona. De una manera chida, diferente y barata. Que la verdad. Me costó como 12 dólares creo. Tengo también aquí mi cesto de la ropa sucia. Este sí lo compré en Amazon de México. Entonces se los pongo. Me encanta. Digo, ya sé que aquí tenemos un cesto de la ropa sucia. Pero en verdad sí me gusta mucho toda la decoración. Tiene como las instrucciones de lavar la ropa. Que la neta no la sigo. Pero looks cool. Por acá tengo como mi rincón hipster. Así es como lo siento. Porque aquí están como todas mis cositas. Este, de ese tipo. Empezando por Silvia. Que es esta planta que se me hace muy hipster. La planta. Y por eso le posee un nombre. Debido. Y no me sé la variedad de esta planta. Pero me encanta. Están súper locas sus ramas. La maceta también se me hace como muy hipster zona. Entonces también por eso. Y esta maceta me la regaló Vivita. Mi mejor amiga. Es de Soriana. Me gusta mucho. Y creo que le costó súper barata. Tengo aquí también mis bocinas de Miniso. Que neta es de las mejores compras que he hecho en mi vida. Me costaron entre 400 y 450 pesos. Entonces súper buen precio. Están muy ligeras para viajar con ellas. Les dura muchísimo la pila. Las cargo como cada dos semanas. Y se escuchan un buen. Entonces muy, muy, muy recomendadas. Tengo acá unos lentes también. Y tengo mis inciensos. Ahorita tengo tres que son de la marca Isha. Que tienen muy buenos inciensos. Tengo una de rosas que me encanta como huele. Una de sandalwood. Que este es como bueno para meditar. Y tengo mi favorito que es de sage. O de salvia. La de sage es salvia en español. Y la salvia es buenísima para limpiar la energía de los espacios. Entonces hay veces, por ejemplo, cuando regresé de Semana Santa. Llegué y sentí a mi cuarto con una energía bien pesada. De hecho el primer día me tenía mucho para dormir. Y al día siguiente prendí un incienso de sage. Y luego, luego empecé a sentir de que. O sea, físicamente sentí así como liberación. Entonces este me gusta mucho. Y aparte el olor como que te centra y te, no sé. Se me hace muy grounding el olor. No sé cómo decirlo en español. Pero así como que te da, te centra y te pone los pies en la tierra. Tengo también otra macetita como la de Mayela. Que esta generalmente la uso para mi cepillo y mi pasta de dientes. Pero ahorita la tengo propagando mis suculentas como les dije. Estoy haciendo el experimento. A ver si alguna crece. Y tengo aquí también una canastita con mis cuarzos. Los que son más chiquitos. Que no se pueden como, pues no sé. O sea, están muy chiquitos para tenerlos de uno por uno. Entonces, tengo aquí de todo un poco. Tengo cuarzo blanco. Tengo muchas amatistas. Tengo cuarzo amado. Tengo algunas turmalinas. Tengo mis cajitas de la doré. Que es algo que me encanta. Estas dos las tengo desde que vine a París en el 2013. Esta es más nueva. Esta la compré en marzo que fui a Canadá. Pero me gustan mucho. Las uso muchísimo para guardar tipo botones, collares. Este, cuando me voy de viaje para guardar ahí ligas. O sea, se me hacen muy prácticas. Y aparte, están bonitas. Tengo otro print de el mismo tamaño del de la luna. Este dice, Good things are coming. Good things are coming. Muchas veces. Para saber que siempre todo va a estar bien. Y para estar atrayendo las cosas buenas a que pasen. Tengo un sombrero que compré en Oaxaca. Una cámara instantánea. Que la neta, nunca uso. Siempre se me olvida que existe. Tengo mi cubo de Rubik's. Que también tiene un lugar especial en mi corazón. Tengo este cubo de Rubik's desde que tenía 15 años. Me lo regaló mi ex novio. Y este cubo ha ido conmigo a todos lados. Prácticamente a todos mis viatas me los llevo. Ha ido conmigo a muchos lados en México. Se fue conmigo cuando fui a Canadá. Se fue conmigo cuando fui de intercambio a París y Europa. Se fue conmigo a todo Asia. Lo amo. O sea, siempre va a estar conmigo, siento. Tengo acá otros dos cuarzos. Que este es un amatista en bruto que me fascina. Y una flor del desierto. Tengo a mi segunda planta hipster. Que esta es Ramona. Esta es una piña. Así se les conoce a este tipo de plantas. Y me encanta su macetita porque es como de peltre. O sea, no es de peltre, pero parece peltre. Creo que es de cerámica. Y por acá está Esther, que también es de mis plantas que más quiero. Digo, las quiero todas por igual porque son como todas mis hijas. Pero esta me gusta mucho particularmente. Y esta es una Zanzibara Snake Plant. Estas plantas son muy, muy buenas para purificar el aire. Entonces es muy buena planta para tener en tu cuerpo. Por este lado tengo mis burós. Este, que cuando llegué estaban los dos empalmados. Pero los separé para que vean más espacio. Los burós ya estaban aquí. Pero les cambié las perillas. Estas perillas de elefantitos las compré en Sarah Home. Y me encantan porque me recuerdan mucho a Tailandia. Y aquí tengo, bueno, empezando por Olivia. Que es mi planta de la esquina. Olivia también me fascina. Nada más que cuando la estaba transportando a mi casa. Algunas de sus hojas como que se fracturaron. Entonces me causa un poco de tristeza. Estoy esperando que crezcan nuevas hojas para poder cortar estas. Porque no la quiero dejar pelona. Pero pues, sí quiero que estén bonitas todas sus hojas. Tengo aquí mi libro que estoy leyendo ahorita. Que es The Healing Self. Que es un libro que escribió Deepak Chopra y Rudolf Tansy. La neta, no sé quién es Rudolf Tansy. Pero Deepak Chopra es de los pioneros en medicina holística. Es un médico muy reconocido. Pero que aparte está muy metido en cuestiones de meditación. Y de cómo llevar una vida holística. De alimentación buena. De ejercicio, de salud mental, de meditar. De todo eso te ayuda muchísimo a evitar enfermedades físicas. Y cómo en realidad no necesitas medicarte todo con pastillas. Sino la salud empieza de adentro. Entonces está muy interesante. Me está gustando mucho. Tengo aquí a Graciela. Que es de las plantas más nuevas que tengo. Graciela es una suculenta. No sé cómo se llama el tipo. Pero se supone, me dijeron que si la cuido bien. En unos dos años va a estar así toda escurrida hermosa. Acá tengo el tercer marco. Que les dije que tenía una más grande. Es igual, también lo pinté con dorado. Y el print igual lo saqué de internet y lo modifiqué. Tengo acá a Rosana. Que esta es otra plantita. Que la neta tampoco me sé su nombre real. Esta maceta también me la regaló Vivita. También es de Soriana. Tengo aquí un cuarzo rosa. Que como que últimamente siento que necesito self-love. Entonces lo tengo aquí cerquita de mí. Porque los cuarzos rosas son muy buenos para eso. Y tengo mi elefantito. Este elefantito lo compré en Bali hace dos años que fui. Me fascina. Igual me lo traje de Monterrey. Lo tenía en mi burro de allá. Y la última es que piense más en tapo de que no, no. Tú te habías conmigo. Entonces aquí lo tengo en mi burro. Y tengo mi lámpara que la compré también en Amazon. Les dejo el link. Es de esas que son como vintage. La verdad, neta, me gusta mucho. Me gusta mucho el foco. Ilumina muy bien. Si a alguien le interesa comprarla, ojo. Tienes que comprar la lámpara y el foco por separado. Porque yo hice el error de pensar que iban a venir las dos cosas. Y no después tuve que comprar el foco aparte. Al lado de mi cama tengo este rato de ropa que ya estaba aquí cuando yo llegué. La verdad, me gusta mucho cómo se ve. Nada más que ya me gusta tanto porque ya está muy amontonada. Ya tiene muchas cosas. Como que me gusta más cuando tiene menos cosas. Pero pues necesito poner muchas cosas porque no tengo closet. Pero aquí tengo básicamente, no sé, blusas de colgar, muchos saquitos, camisas, chamarras, vestidos, jumpsuits. Les voy a enseñar algunas de mis cosas favoritas. También tengo bolsas y cintos por este lado. Pero este me encanta. Es como un conjuntito de una falda y un como saquito blusita vintage. Este saco también me fascina. Es de la colección de Morrison Company con H&M que se acaban el año pasado. Me encanta porque siempre se parece como sillón de casa de abuelos. Y abajo, no se ve, pero tengo varios de mis zapatos. Que yo tengo una obsesión con los zapatos así medio exóticos. Entonces tengo unas botitas de reparo que me gustan mucho. Tengo estas botitas rojas que están puercas. Las tengo que lavar. Tengo estos zapatos que son como disco. También me encantan. Los también rotan en negros. Y pues nada. Siento que se ve muy cool este elemento de mi cuarto. O sea, obviamente cumple un propósito muy funcional de colgar todas estas cosas. Pero aparte me gusta como se ve. Y yo soy súper OCD con que todos los ganchos sean iguales. Entonces me gustan los ganchos negros de Velvet que venden en mi Costco. Pasamos aquí al lado de mi mueblecito. Está el tocador. Y este tocador ya estaba en mi cuarto. Como les digo, ya hay muchas cosas que estaban aquí. Y aquí es donde tengo todo mi maquillaje. Lo que pude acomodar, ¿verdad? Porque la verdad está chiquito el espacio. Tengo este bote de basura que es de Miniso. Lo compré específicamente para cuando me estoy maquillando. Y que me desmaquillo. Y algodones. Y hacia siempre un basurero cuando estoy grabando videos. Entonces aquí pido toda mi basurita de ese tipo. Tengo después todos estos como cajitas que compré también en Miniso. Este tengo esmaltes que están en escustizas. Q-tips, ese tipo de cosas. Este es como para detener lipsticks, lápices. Y aquí tengo fitting sprays y primer. Luego tengo estos dos que son como iguales. En este generalmente tengo mis cositas que uso de todo el día de maquillaje. De todos los días. Pero ahorita las tengo una bolsita aparte. Y en este tengo como ligas y cosas del pelo. Estos tres son para guardar mis brochas. Este es un vasito normal. Y estos solo los compré hace años, años, años en H&B. Me lo traje de Monterrey, de hecho. Entonces aquí tengo todas mis brochas. Y acá tengo uno con como cosas de lápices, plumones y así. Este espejo es con el que me arreglo. Yo siempre me tengo que arreglar con un espejo con luz. Y este lo compré en Costco. Bueno, me gusta arreglarme con luz del día. Pero en la noche sí necesito un espejo de cosas. Y en estos cajones pues tengo, no se los voy a enseñar porque hay un desmadre. Pero tengo mis cosas de la cara, mis cosas de los ojos y mis cosas de la boca prácticamente. De este lado tengo esta silla que ya estaba aquí. Nada más les puse el forro del cojín que les dije. Tengo aquí mi mochila, la que me llevo al trabajo todos los días. Que la verdad la amo, es súper práctica. También la compré en Amazon, les dejo el link. Y acá atrás tengo mi tapete yoga, mi cuerda para brincar y como cosas así para hacer ejercicio. Y aquí tengo dos prints que son copias de obras de Gustav Klimt. Que también me las regaló Vale. Tengo muchas cosas de Vale en este cuarto, me estoy dando cuenta. Pero sí, esos dos me encantan y como que se ven bien en ese espacio porque está chiquito y estaba como muy solo y aburrido. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. La verdad me encanta este tipo de videos, me encanta verlos, me encanta hacerlos. Me gustaría poder decorar muchísimas cosas para enseñárselos todo. Me encanta la decoración, se me hace muy padre. Espero que les haya gustado, comentenme qué fue su cosa favorita, si van a comprar algo, si les sirvió de inspiración. Y qué más videos de este tipo quieren ver. Pues bueno, si se quedan hasta el final del video, muchas gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.